¿Qué es el candidato de Tehuacán? ¿Qué es el candidato de Tehuacán? ¿Qué es el candidato de Tehuacán? Estamos listos para llevarles la información a detalle Y también quiero agradecer a todos nosotros, mis compañeros, que hoy también festejamos el Día del Periodista Todos estos que vamos a cubrir, nos tocó trabajar, pero aquí estaremos cubriendo paso por paso Cada elección que va a ocurrir para hoy en la tarde tener conocimiento de quién va a ser el victor ganador ¿En ese momento algunos ya votaron? ¿Quiénes ya votaron? Este, ya votó hoy en la... Siendo las 9 de la mañana ya votaron Bueno, hubo un pequeño problema en la Colonia Francisco Sarabia porque no habría en la casilla donde iba a votar el candidato del PES David Cidguerta, de hecho lo reclamó al presidente de la casilla Ya votó David Cidguerta del PES y también Irene Trujillo del Partido Humanista Y hasta nuestro amigo Margarito Andrade Pacheco ya votó también allá en la Colonia Sarabia Estaremos con usted durante todo este proceso electoral 2015 Así que síganos a través de La Manolada y a través de Canal 50 Tehuacán